¿Qué es lo que buscás de un jugador primero? No logramos, nos faltó esa adversidad, el segundo tiempo fuimos un poquito más agresivos y pudimos en el momento empatar el partido y emparejarlo, ¿sí? Desde el trámite y creo que merecíamos quedarnos algo, el destino no quiso. ¿Con lo de hoy te vas con un parámetro como para realizar algunas modificaciones en el equipo, seguir tocando, seguir probando? Para hablarlo, es temprano para hablarlo, lo que uno tiene que analizar el partido, buscar lo positivo, hablar sobre lo que fue negativo y tratar de mejorarlo, esto es así. ¿Positivo? Positivo, tuvimos un buen trabajo en el fondo, ¿sí? Muy buen trabajo en el fondo, la línea 4 con el arquero hicieron un gran trabajo, ¿sí? Vuelvo a decir, nos faltó más agresividad, a mí me gusta que el equipo sea más agresivo, que recupere la pelota no en nuestro campo, sino que la recupere en el campo adversario, nos falta tratar de buscar ese tipo de presión que tenemos que encontrar con el corredor de los partidos. ¿La jugaste con 2-9 de punta bien definida? Sí, lo habíamos decidido ya en lo previo al trabajo de ayer, lo habíamos decidido de jugar con 2 puntas y creo que lo hicieron bien, hicieron un gran desgaste, realmente nos faltó un poquito más de agresividad, o sea, un poquito más de desprendimiento de nuestro volante para poder ser agresivo, para poder haber definido el partido.